Gracias Juan Miguel, Cecilia Liga, gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá, bueno, esta reunión, esta cumbre de líderes de la coalición y este anteproyecto de ley, que por lo menos para el presidente y para su entorno resulta muy importante en cuanto al camino que le quieren dar a su gobierno ya desde el inicio, con un énfasis muy importante en distintos temas, pero creo yo que con un claro enfoque liberal en cuanto al contenido de la ley en su conjunto. Liberal y social, es un proyecto que contempla las necesidades sociales que hoy tiene el país, las transformaciones educativas van a ser profundas y creo que se hizo un trabajo de campo muy importante y que va a ser un gobierno que va a arrancar de una manera novedosa, o sea, una ley que plantea las principales reformas que va a haber durante la administración al principio del gobierno para que esas transformaciones luego quedan reflejadas en las necesidades presupuestales y que todo el resto de la administración quede marcada por un camino desde el principio mismo del gobierno. Compartís el uso de esta herramienta, digamos. Comparto el uso de la herramienta, creo que es importante porque el Uruguay precisa transformaciones y precisa transformaciones relativamente rápidas y ahora nos toca a quienes somos socios de la coalición, siempre digo... ¿Cuánto le diste ya de los 450 cuadriculos? Pero lo que iba a preguntar, ¿ustedes la recibieron ayer de tarde o la pudieron ver antes? No, la presentación se hizo ayer, eso fue lo que convinimos, que el Partido Nacional ganó la elección, se conforma una coalición, el Partido Nacional es mal. Entonces se planteó un proyecto o anteproyecto de ley que contempla los 13 puntos que constituyeron el acuerdo programático que se le plantó a la ciudadanía de cara al balotaje. Planteado esto, que se nos presentó ayer por parte de Rodrigo Ferrés, el presidente electo, bueno, ahora nos toca a nosotros analizarlo, procesarlo, el Partido Colorado ya tiene muy bien aceitado el proceso de análisis y hacer la devolución. ¿Pero han podido leer todo ya o todavía no? Te confieso, Leo, que he podido ojear, pero de la presentación tengo una buena idea. Pero el compromiso que asumimos los líderes ayer es que mientras estemos en proceso de discusión para devolverle al Partido Nacional la versión modificada, revisada, con adiciones y cambios, que nos vamos a mantener al margen de estar comentando pequeños detalles hasta tanto la propuesta entera se haya devuelto al Partido Nacional por parte de cada uno de los partidos. Y en este proceso, Ernesto, del primero de los 13 puntos, ahora la presentación de todos estos artículos, ¿hubo alguna prioridad del Partido Colorado que quedara por el camino? ¿O sentís que está todo contemplado? Bueno, Cecilia, si dijera que está todo así de saque, quizás podría incurrir en un error porque te confieso que recibimos ayer de tarde el texto. Ni hablar, pero digo, a grandes rasgos, por lo menos las prioridades que ustedes planteaban. Yo creo que por lo que escuchamos, las prioridades que se establecieron en el compromiso con el país, el acuerdo programático, en el que las aspiraciones más importantes del Partido Colorado ya estaban contempladas, están contempladas. Pero lo interesante de este proceso, yo querría que la ciudadanía tome conciencia de lo que se está haciendo, porque esto es un cambio enorme en la forma. Es decir, es que este es un anteproyecto que el presidente electo presenta sobre la base de un acuerdo previo para que nosotros comentemos, modifiquemos, aportemos. O sea que internamente en la coalición va a haber un proceso de discusión y enriquecimiento y aporte, pero que a la vez se le haya facilitado el documento a los medios, a la ciudadanía, es una invitación a que las fuerzas sociales, la oposición política, los medios, los académicos, en fin... Que haya discusión pública. Que haya una discusión... Bueno, en un cierto sentido, Juan Miguel, le decía ayer al presidente electo en la reunión, digo, tenemos conciencia que mañana empiece el gobierno, porque el foco de la discusión va a estar alrededor del contenido de esta ley, a partir de ahora. Pero creo que para los tiempos que vivimos, donde la gente necesita sentirse informada, empoderada, que valora los procesos transparentes, yo creo que fue una decisión muy acertada del presidente electo de facilitar esta ley para que la sociedad entera la discuta y que luego los representantes legítimamente electos en el Parlamento, cuando la voten, nadie podrá decir que no tuvo su oportunidad de aportar su granito de arena. Así que veremos, es un proceso nuevo, pero me parece sumamente promisorio para los tiempos que se vive. Es un tema, una ley que se vuelve difícil de abordar por lo amplio de los temas que abarca, porque tiene cuestiones de seguridad, tiene cuestiones vinculadas a la educación, tiene cuestiones vinculadas a economía, tiene cuestiones que van tan al detalle como habilitar a las carnicerías a fabricar chorizos, o la portabilidad numérica, que implica que nos vamos a poder quedar con nuestro número de teléfono cambiando de compañía y que solo cambie la compañía que nos da el número, pero no el número, nos quedamos con el número, que es algo que hasta ahora no se podía hacer en Uruguay y si en otros muchos países. Por eso, digo, va de cosas que a algunos les pueden parecer muy urgentes, como medidas contra el avigiatto, a estos aspectos que a algunos les puede decir, ¿y esto en una ley de urgente consideración? ¿No se volvió muy abarcativa de alguna manera? El nombre es un poco engañoso, Juan Miguel, porque en realidad... Es urgente que nos podamos quedar con el... Es una ley de trámite exprés en el Parlamento y creo que es un instrumento adecuado justamente porque al principio de la administración y en un plazo relativamente corto, van a quedar definidas, va a quedar definido el rumbo que va a tener el Gobierno. Así que creo que eso es muy bueno, porque la ciudadanía va a saber exactamente y después de una discusión muy amplia en la sociedad, ¿qué rumbo toma el Gobierno? El Gobierno fue electo para darle al país un rumbo, es nuestra responsabilidad y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora es cierto... ¿Te gusta la manera? ¿Te gusta la manera que está tomando el Gobierno de hacer las cosas? Me gusta ese estilo transparente, abierto, sometiendo a la discusión y diciendo esto es lo que vamos a hacer. Ahora, es cierto lo que tú decís, Juan Miguel, hay cosas que tienen distinta jerarquía, o sea, seguridad y educación dominan ampliamente y ahí hay transformaciones profundas. Y estas otras cosas de menor importancia, por eso hay una sección, esto así le llama Ferré, sección, capítulo, a mí como académico me confunde un poco, pero bueno, por eso es que hay una sección a otros. Sí, sí, como una miscelánea. Hay una sección a la miscelánea, pero si uno mira los temas de los otros nueve capítulos, en fin, está seguridad, está educación, en seguridad está incluida un ayornamiento de los servicios de inteligencia, que es muy importante cuando uno está combatiendo el narcotráfico y las bandas de crimen organizado, está el tema educación, está el tema relaciones laborales, está el tema reforma de la seguridad social, está el tema de vivienda, especialmente para lo de emergencia, están los temas de economía y empresas públicas. ¿Y el narcotráfico incluye el derribamiento de aviones? Hay una medida que ya se anunció, digamos, durante la campaña electoral, en fin, no es el... No es el meollo del asunto. No es el meollo de lo que es el combate contra el narcotráfico. Pero bueno, fue algo que se estuvo hablando a nivel de opinión pública. Es una medida eventualmente disuasiva que se habló en su momento. Y en estas horas que han pasado, desde que todo el mundo ha podido leer o empezar a leer la ley, ¿qué feedback ha tenido, qué respuesta de los militantes y de los dirigentes de Ciudadanos? ¿Ya empezaron a comentar, esto está bien, esto está mal? Ciudadanos ya tenía todo el mecanismo... Ciudadanos es el sector hoy mayoritario en el Partido Colorado, con mayoría en la Convención Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Parlamento Nacional y en los Comités Ejecutivos Departamentales. Ya tenemos... ¿Tienen el doble de diputados que vallistas? Sí, 8 y 4. Entonces, nosotros establecimos un calendario de trabajo que empezó ayer, que va a ser muy minucioso, en donde van a participar legisladores, técnicos, técnicos, va a haber un grupo fijo de legisladores y técnicos que van a estar analizando todos los capítulos de la ley, y luego los especialistas, tanto a nivel técnico como a nivel político, los que van a ser futuros integrantes de la Comisión de Educación, de Seguridad, van a participar en el proceso de manera que los legisladores ya se vayan... ...en fin, metiendo en la cosa. De hecho, tenemos una reunión de bancada de ciudadanos el viernes para terminar de ajustar detalles, pero ya hoy hemos empezado a trabajar. Ayer hablé con el doctor Sanguinetti para comunicarle lo que... Lo conversaba en la reunión. Lo conversaba en la reunión y la forma en que pensábamos trabajar, y ya acordamos que íbamos a sumar a un diputado y a uno de los coordinadores técnicos de vallistas para que todo el partido, en conjunto, haga el análisis y las modificaciones, cambios y devolución de la ley. Hay algunas cosas específicas por las que ya se puede preguntar y hay algunas críticas que han surgido desde lo que hoy es gobierno y que será oposición como el Frente Amplio. Puntualmente en algunos aspectos, vos hablabas de la transparencia del gobierno que tienen que ver con la transparencia financiera, ¿no? Que se vuelvan a utilizar sociedades anónimas en el sector del becuario, el hecho de que se eliminen algunas obligatoriedades en los pagos de lo que había establecido la ley de inclusión financiera. O sea, se cuestiona que eso puede contemplar situaciones opacas en cuanto al manejo del dinero, digamos. Lo que quiero decir ahora, Juan Miguel, porque hubo un compromiso y tendemos a honrar nuestros compromisos de no discutir especificidades de la ley hasta tanto, nosotros hemos hecho nuestra análisis y devolución. Para empezar a terminar de leerla, ¿no? Para empezar eso, pero además después hacer el mano a mano con los especialistas, es un proceso además extraordinariamente enriquecedor. Digo, para alguien que viene de la academia de aprendizaje enorme en temas en los que uno no es especialista. ¿Cuántos días se fijaron para todo eso? Lo que sí, la ciudadanía puede estar tranquila, tranquila. Esto, las decisiones que se han tomado preliminarmente, que pueden además ser ajustadas y cambiadas y mejoradas, están orientadas a satisfacer el mejor interés de los ciudadanos. O sea, el Uruguay no va a promover ni el pago en negro, ni la informalidad, simplemente se le están dando derechos a las personas en sus relaciones bilaterales que entendemos que se le habían quitado, pero salvaguardando todas las garantías. Eso es lo que la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que así es como se van a manejar las cosas. ¿Cuántos días para todo esto, para ese proceso de ganar y hasta la devolución? En principio, el límite máximo, y yo diría que tiene que ser un límite máximo, yo creo que deberíamos estar entregando esto unos días antes, es el 20 de febrero. Pero allí cada uno de los partidos va a enviar sus comentarios, aportes, cambios. Ese límite ya se estableció formalmente. ¿Cómo? Ese límite, esa fecha se estableció formalmente para todos para obtener la devolución. Sí, ayer establecimos los hitos. El cronograma, ¿no? El cronograma. Se va a devolver después de una discusión bilateral con las personas que designó el presidente electo para discutir bilateralmente con los partidos, que es la vicepresidente Beatriz Argemón y el prosecretario Rodrigo Ferrés. ¿Y estás de acuerdo con... Terminado, Cecilia, ese proceso de devolución bilateral, va a haber luego del 20 un proceso de conciliación en donde colectivamente todos los partidos vamos a consensuar a aquellas cosas que se hayan agregado y asegurarnos que todos estamos de acuerdo de que pueden mantenerse allí, porque la idea es que lo que no tenga consenso va a tener que ir por otro nivel y no va a poder integrar esta ley. Nos quedan... Perdón, sí. No, si estabas de acuerdo con que no se hayan contemplado las propuestas del presidente Tavario Vázquez. Bueno, lo que pasa es que... Lo que pasa es que en ese tema, y el presidente electo ya lo ha dicho, tenemos una visión un poco diferente y todo ese tema del acceso a medicina de alta tecnología y a medicaciones complejas y muchas veces caras, es un tema muy complejo que... Y Santa Lucía, ni hablar que también. En fin, así que va a haber otro gobierno y por ende dentro del respeto que por suerte y los modos republicanos que por suerte el país tiene para procesar esta transición, bueno, la ciudadanía eligió otro gobierno y obviamente el gobierno va a marcar sus... De hecho en el contenido de la ley hay algunos aspectos vinculados a esto que van en el sentido contrario básicamente de lo que planteaba Tavario Vázquez. Quiero cambiar de tema, Ernesto, nos quedan algunos minutos. Y hay dos asuntos del que quiero hablar. Uno es la Intendencia de Montevideo, pero lo voy a dejar para después. Primero te quiero preguntar por la integración que está teniendo el gobierno. Se van a conocer ahora quienes van a ser también los integrantes de las empresas públicas. Desde el Partido Colorado ahora aparece el nombre de... Julio Luis Sanguinetti. Julio Luis Sanguinetti para integrar una empresa pública. El perfil de las personas que el Partido Colorado es del sector ballista, ha puesto en los ministerios, en las subsecretarías, es un perfil de gente con clara trayectoria política, ¿no? Germán Cardoso, Walter Berry, Amorín Valle, Tabaré Jaquembruch, hijo. ¿Cómo se ve eso desde Ciudadanos? Porque Ciudadanos insistió mucho en la campaña de que si el Partido Colorado de Gobierno iba a poner a gente idónea en los cargos, no por trayectoria política, sino por su capacidad. Nosotros siempre dijimos desde Ciudadanos que fueran técnicos, políticos, académicos, lo que queríamos era gente que tenga capacidad de gestionar los asuntos de gobierno y los asuntos de Estado. Los países que funcionan, y esto es algo que he visto a lo largo y ancho del mundo, tienen gente muy capaz manejando los asuntos de gobierno y los asuntos de Estado, que es una organización muy compleja de manejar. Ciudadanos se comprometió ante la ciudadanía y creo que está cumpliendo. Carlos María Uriarte es el Ministro de Ganadería, designado por Ciudadanos, una persona que tiene 7 años de formación y de trabajo en Nueva Zelanda, que es además el modelo hacia el que aspiramos llegar en materia de desarrollo de la cadena agroexportadora. Robert Silva, Presidente del CODICEN, la persona que probablemente más sabe de educación en el país y que está dispuesto a enarbolarse y a llevar adelante una reforma que va a ser compleja, pero es muy necesaria. Carolina H., la vicecanciller, que es abogada y máster en Derecho Internacional. Es una mujer enormemente preparada, enormemente trabajadora, enormemente capítate. El único medio flojón es el canciller, pero bueno... Está ahí por cuota política. Está por cuota política. Pero la ciudadanía puede tener la certeza que cuando mire al final del día... Por eso a mí no me gusta hablar de reparto de cargos, sino de asumir responsabilidades. Somos parte de un gobierno, nos toca asumir responsabilidades, vamos a poner al servicio del país, no está mejor gente. Pero parece haber aflorado en esto algo que se discutió en la interna cuando Ciudadanos se presentaba como una opción nueva, que es que el criterio con Ballistas es distinto, digamos. Ciudadanos y Ballistas son dos sectores del Partido Colorado que tienen su identidad propia. Ballistas es parte de la tradición y de una cultura política en el partido, respetable, por cierto, y Ciudadanos es otra cultura. Coexistimos, coexistimos pacíficamente, pero somos dos culturas políticas distintas dentro de un paraguas común que es el ballismo, que es el que nos sostiene conceptualmente. De hecho, por eso nos presentamos como dos fuerzas separadas en las internas. Ciudadanos ganó la interna, Ciudadanos ratificó su triunfo en octubre. Ciudadanos es la mayoría del partido y supongo que es la mayoría en todos los órganos del partido, nada de lo que pasa en el partido puede hacerse sin el aval de Ciudadanos. Así que espero que esa impronta, que la ciudadanía nos confirió como mayoría del partido, se note y que ese cambio en la cultura política con el tiempo se vaya completando. Se va a ser más unánime, pero de vuelta, esto no es decir esta es mejor o peor, porque hay mucha gente que piensa legítimamente que es mejor que haya gente que tiene destrezas políticas en estos cargos. Nosotros pensamos que hay que tenerlas, por cierto, pero hay que tener un conocimiento específico a la tarea que a uno se le encomienda. Entonces Ciudadanos hizo un trabajo muy importante de decir, bueno, a ver, cuáles son las responsabilidades que hay en el Estado y luego volvimos para atrás y a ver qué gente tenemos. Entonces no nos interesa ir a lugares en donde no tenemos buena gente. ¿Estás conforme con las responsabilidades que le tocan a Ciudadanos en el próximo gobierno? Bueno, hubo tres... Cancillería, educación... Hubo tres buques insignias de nuestra campaña, la educación y los niños primero, los 136 liceos. Ciudadanos va a presidir el codicente. Nuestro petróleo es el campo, hay que poner a andar de nuevo al campo para que la economía se recupere. Ciudadanos tiene el Ministerio de Ganadería. Queremos vender productos uruguayos con trabajo de los uruguayos al mundo, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Ciudadanos tiene la Cancillería. Así que tres de los buques insignias más importantes de nuestra campaña, hoy se nos ha pedido que asumamos esa responsabilidad, así que estamos enormemente satisfechos. La última y cortita porque si no me van a matar mis propios compañeros de Sarandí. ¿Qué tiene que hacer la coalición con la Intendencia? ¿Qué nombres se quedan manejando? Porque parece difícil. Y además ante la ciudadanía esto de que nadie parezca querer asumir el... Juan Miguel, mirá, en esto yo creo que la ciudadanía, porque cuando empieza el fuego cruzado y hay un montón de ruido, se pierde la visión del bosque. Acá el único acuerdo que hay y es claro entre todos los partidos que integran la coalición es en Montevideo la voluntad de hacer un acuerdo político que permita a los partidos que hoy integran la coalición sumar votos para competir por la Intendencia de Montevideo. Eso implica que hay que usar un lema que nos permita sumar votos. El Partido Colorado se ha pronunciado en favor de usar el Partido Independiente. Es un partido pequeño, pero un partido con trayectoria, con estructura, con órganos funcionando. O sea, es un partido hecho y derecho, puede ser una excelente plataforma. Confiable. Tercero, todos preferimos, en la medida que eso sea posible, un candidato único de reconocimiento y estatura que nos permita competir con posibilidades. Se han manejado algunos nombres, yo prefiero no opinar sobre nombres propios, pero bueno, hay dos que han estado en la palestra pública, los dos respetables, los dos con una trayectoria, cada uno en lo suyo, bastante excepcional. O sea, los dos los podría acompañar el Partido Colorado. Sí. Entonces, la ciudadanía, más allá del ruido, esto es lo que sabemos que está definido. Entonces, ahora hay que decidir con qué lema vamos a acumular. Nosotros estamos promoviendo al Partido Independiente y quién va a ser, si logramos encontrar el acuerdo, el candidato único del partido. Si esto no funciona, entonces veremos cuál es la alternativa, pero prefiero de no hablar de alternativas y mezclar las aguas hasta tanto lo que ya hemos acordado y definido. Veamos si podemos... Pero se acaba el tiempo, no queda mucho. No hay apuro dentro de la coalición, viendo que hay tres candidatos del otro lado fuertes con un Montevideo que es Frente Amplista, ¿no apremian los plazos? Apremian los plazos porque... Hasta legales. Legales, obvio. Porque el 9 de febrero tienen que estar los candidatos presentados. Ahora, este proceso hizo volver... Por suerte apremian los tiempos porque cuando a uno le ponen... Sí, pero van diciendo que no, no quiere bordaberri, no quiere pausar. Ante los ojos de la ciudadanía parece complicado el encontrar ese candidato idóneo para competir una contienda... Ya ves, Cecilia, en el Frente Amplio el proceso de definición de las candidaturas fue un proceso complejo. Entonces, a veces, esto yo digo, bueno, en la cocina, si uno entra, lo que ve es un caos. Si uno está sentado en la mesa del restaurante, lo que recibe es un plato muy bien presentado. Entonces, yo lo que le estoy tratando de mostrar es el plato porque si uno se mete en la cocina, lo que va a ver es caos, pero es un caos aparente. Es un caos aparente, es necesario este... Que tiene un sentido. Tiene el sentido de búsqueda, es decir... En este caos de la cocina han aparecido de vuelta las diferencias entre el Partido Independiente y el Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿no? ¿No es algo preocupante para el futuro, para la coalición? No, no, y esto es otra cosa importante para la ciudadanía. La lógica departamental, esto lo he aprendido. Recuerden que yo tengo 16 meses en política, así que la mayoría de las cosas las voy aprendiendo. Y esto es lo que ya aprendí, rápido. La lógica de las elecciones departamentales en cada departamento es un mundo. Las alianzas que se tejen, las amistades y enemistades ancestrales, en fin, es una lógica totalmente distinta donde el nivel nacional no es que no tenga nada que decir, pero su ámbito de influencia disminuye notoriamente. Mucho más de lo que pensamos en Montevideo. Mucho más de lo que pensamos. Es decir, tenemos una visión muy montevideo y centralista de los procesos departamentales. Y está bien que así sea. Es decir, entonces, a veces en las departamentales se puede generar ruido y yo digo, y creo que esto es algo que la ciudadanía debe tener la tranquilidad, la coalición nacional no es nuestra, es de los ciudadanos. Los ciudadanos nos mandataron con la responsabilidad de gobernar el país. Así que nosotros tenemos una obligación hacia los ciudadanos de darle estabilidad y fluidez a la coalición nacional para tomar las decisiones de gobierno en educación, en vivienda, en economía, en seguridad que tenemos que tomar. No podemos contaminar esto de todo este... Con lo electoral departamental. No, porque si no son 19 problemas que le heredás al nivel nacional. Entonces el ruido que hay aquí abajo y ese aparente caos a nivel departamental, ya se van a acomodar las sandías en el carro. No contamina. La reunión de ayer en el contexto de la presentación de la ley de urgencia fue una reunión enormemente cordial donde las cosas se discutieron con mucho nivel, con mucha serenidad, sin ningún tipo de tensión. Punto. Después tenemos que arreglar lo departamental, pero eso es otro tema y no contaminar. No impide que la conversación se dé en buenos términos. Ernesto, muchísimas gracias por estar en estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ernesto Talvi, el futuro canciller que estaba con nosotros. Vamos a estar hablando...